Jueves y viernes estamos de paro en toda la provincia del Chubut. Un paro que responde claramente a la situación agobiante que estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras frente a la falta de respuestas del gobierno provincial en lo que respecta a nuestra deuda, el concepto de retroactivos, al mes de agosto que no nos han pagado y al aguinaldo. En ese sentido es que después de la reunión de la semana pasada en casa de gobierno con el ministro de Economía, ministro de Salud, estuvimos en esa reunión presente, nos fuimos sin ningún tipo de respuesta, lo único que nos dijeron fue que esta semana se hacían presentes en Buenos Aires para rendir cuentas del gasto público y iban a pedir auxilio económico. La verdad es que eso a nosotros no nos garantiza absolutamente nada porque no tenemos ningún tipo de compromiso de pago a nuestra deuda. Entonces si consiguen plata sabemos que les están adeudando a los demás rangos también el sueldo, entonces la verdad es que no nos sirve para nada que nos vengan a decir ese tipo de cosas cuando lo que estamos pidiendo son respuestas concretas. Mañana movilizamos a Rawson al Ministerio de Salud a las 10 y media de la mañana, vamos a armar una carpa con atención médica y de enfermería frente al Ministerio, un arroz con leche popular para todos los compañeros y compañeras que se hagan presentes y vamos a tener una radio abierta en la que también van a estar haciendo uso de la palabra todos los compañeros de salud que se quedan presentes en el Ministerio, con presencia de trabajadores del hospital de Rawson, de Trelew y también de Madrid. Tenemos compañeros, compañeras que están cursando la enfermedad por COVID-19, otros compañeros que están aislados y la verdad es que el recurso cada vez es menor, están todos los servicios recargados por la falta de recursos humanos y cuando hay paro se resiente aún más.